Ahora si podemos personalizar nuestros teléfonos de Honor con temas super interesantes, estoy seguro que te va a gustar, ya que la aplicación de temas de Honor está teniendo muy buenos cambios y muy buenas actualizaciones. Hoy te voy a traer un top 3 de los mejores temas que he recopilado y si tu tienes una recomendación, te vea en los comentarios. No te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio, hoy vamos a traer un top de 3 temas para los teléfonos de Honor. Y es que realmente la opción o la aplicación de temas de Honor ha mejorado bastante, así que vamos rápidamente a la aplicación de temas y vamos con el primer tema que lleva por nombre aquí en buscar, Snowy Pig. Así como tú lo ves aquí, Snowy Pig y le vamos a hacer tap en buscar, así que ahí nos busca y nos da esta opción, este es el único que nos aparece, eso significa que ese es el que tenemos que darle tap aquí en descargar. Son super ligeros, descarga rápidamente y le voy a dar tap en aplicar todo. Y es que la aplicación de temas de Honor ahora también te permite personalizar, pero eso lo veremos en un próximo video para poder mezclar varios temas. De momento le vamos a hacer tap en aplicar y nos dice si queremos mantener la imagen de portada, no, no lo queremos conservar, así que le voy a dar tap en descartar. De esa manera aplica completamente el tema y listo, ya aplicó, ahí tú lo puedes ver. El pack de iconos está realmente muy bonito, me gusta mucho este pack de iconos, creo que es uno de los más bonitos que he visto en Honor y probablemente con este pack de iconos me quede. Sin embargo no todo se trata de iconos, así que vamos a ver también el control de volumen. Creo que a esto Honor le falta un poco pulir, de todas maneras siento que se ve bastante bien e incluso algo que ha modificado Honor con los temas es el centro de control. Y es que ahora como tú lo puedes ver, se puede modificar el color del centro de control e incluso los controles tanto de brillo como de sonido cambian. Así que si Honor sigue trabajando en ello, probablemente veamos centros de controles bastante bien personalizados en nuestros teléfonos. Así que vamos saliendo y sigamos explorando. Otra de las cosas que me ha gustado bastante aquí en este tema es la pantalla de bloqueo y es que realmente está muy bonita, ahí ustedes lo pueden ver. Y es que el icono o el widget de la hora también es modificable haciendo doble tap, como tú puedes ver varía. Y si no quieres que aparezca el calendario, pues haces doble tap también en el calendario y desaparece. Y para que aparezca nuevamente doble tap y lo mismo sucede con la parte de arriba. De esa manera puedes modificar incluso más tu tema en los teléfonos de Honor. ¿Y qué te parece? Siento que está bastante bonito este tema. Otra de las cosas que cambia es en las aplicaciones de sistema, como por ejemplo en el teléfono. Ahí tú puedes ver que ha modificado con el mismo fondo de montaña para la aplicación de teléfono. Y ahí tenemos, por aquí estos números van a estar en blur para que luego no haya problemas en el video. Y ahí está. E incluso algunos temas son capaces de modificar la calculadora. Sin embargo, creo que esto falta todavía pulir un poco más en los teléfonos de Honor. Por aquí no modifica absolutamente nada. Y muy bien, ¿qué te parece este tema? Vamos con el segundo. Así que nos vamos a la aplicación de temas. Y este nuevo tema lleva por nombre walkie-talkie. Así como tú lo ves aquí, walkie-talkie. Y le vamos a hacer tap en buscar. Vamos a ver qué resultado nos da. Y realmente hay varios, pero el que dice walkie-talkie es este de por aquí abajo. Walkie-talkie. Y este es el que estoy buscando. Quizás ahí se vea no tan bonito, pero estoy seguro que a algunas personas les va a gustar. Ya que tiene opciones y colorizaciones bastante interesantes. Incluso los iconos, estoy seguro que a muchos de nosotros nos va a llamar la atención. Muy bien, como puedes ver ya descargó. Aquí le doy tap en aplicar completamente, como en todos los temas. Y listo, aplicado. Ahí me saca de la opción de temas y ya me lleva a la pantalla de inicio. Ahí tú lo puedes ver. Mira, estos iconos están súper interesantes. Se ven bastante coloritos, un tanto retro. Ahí puedes ver la aplicación de teléfono, que se ve bastante retro. Y cuando ingresamos también a la aplicación de teléfono, que lo tengo aquí. Ingresamos aquí a la aplicación de teléfono y ahí tú puedes ver la actualización. Ahora se ve con estos números bastante interesantes. Y siento que se ve bonito, bastante llamativo. ¿Qué te parece? Se modifica también estas opciones del sistema. Y como te dije, la aplicación de calculadora, pero en este caso no se ve el cambio. Otra de las cosas, vamos a ver por aquí. En el control del volumen, no modifica nada. El centro de control, vamos a ingresar. Y sí ha cambiado, como tú puedes ver. Ahora se ve en una tonalidad un poco más claro. Ya no aparece en naranja como en antes, sino que ahora se puede ver en color celeste. Esto es algo en lo que Honor debería trabajar bastante para que los usuarios se sientan más contentos y puedan personalizar mucho mejor su dispositivo. Vamos con la pantalla de bloqueo y así es como se ve. Siento que se ve un poco curioso. Tiene un efecto 3D, pero allí está. No permite hacer más cosas. Solamente aquí nos aparece walkie talkie, porque es como una especie de walkie talkie. Y listo, este es el segundo tema. Por aquí no me agrega ningún widget de hora como el de en antes. Y ahora sí vamos con el siguiente y último tema. Vamos a la aplicación de temas. Lleva por nombre Playful Old, así como está escrito. Y le vamos a hacer tap en buscar. Y es el único que nos aparece. Este de aquí es un tanto más minimalista. Y estoy seguro que algunos de nosotros también nos van a gustar. Personalmente este es uno de los que me gusta más. Combinado quizás con el pack de iconos del primero. Muy bien, ya descargó. Le vamos a hacer tap en aplicar. Por aquí está aplicando. Y listo, finalmente aplicó y me saca automáticamente de la aplicación de temas. Y así es como se ve. Este está mucho más, como les dije, minimalista. Y siento que me gusta también a mí un poco más que los demás. Ahí ustedes pueden ver. Se puede personalizar bastante bien hoy en día los teléfonos de Honor. Así que si tú tienes una recomendación. Escribe por aquí en la caja de comentarios. Y dame una recomendación del tema que estás utilizando. Y no olvides darle tap en seguir. Aquí tú puedes ver también que ha modificado el centro de control. Ahora se ven colores azules. Pero los controles de volúmenes se ven un tanto distintos. Creo que me gusta este. Da una opción que parece que fuera al contrario. Los controles, pero está bastante bonito. La opción del sistema no varía. Pero vamos a ver, por ejemplo, la opción del teléfono. Miren este icono de teléfono. Está súper interesante. Ingresamos, actualiza el nuevo tema. Se ve también bastante bonito. Este celeste resalta sobre todo en este verde claro que está de fondo. Y se ve bonito. Vamos a ver a la pantalla de bloqueo. Y así está. Wow, se ve bastante bonito. Y se respira algo de tranquilidad. Cuando tú tienes este fondo de pantalla con este widget de la hora bastante completo. Sería excelente si este widget de la hora va en la pantalla de inicio. De momento no se puede personalizar tanto. Pero así es como se ve. ¿Qué te parece? Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y recuerda que si tienes otro tema que a ti te gusta y lo tienes aplicado en tu dispositivo. Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Recuerda, es el Fuerza Vala. Chau, chau.